Hola hermosas, el día de hoy les mostraré outfits y algunas prendas en color blanco. Antes de vestir con ropa blanca, asegúrate de tener la ropa interior en colores neutros, en este caso el color más recomendado sería el nude para que no se note sobre tu ropa blanca. Tienes que tener mucho cuidado siempre que utilices ropa color blanco ya que se ensucia súper rápido. Si tienes ropa color blanco, tienes que asegurarte de cuidarla y lavarla como se debe para evitar que se manche y que tienda a hacerse amarilla. Este es un color muy versátil porque lo puedes combinar con todos los colores, pero no es el favorito de muchas ya que este color te hace ver un poco rellenita. Puedes usar aretes, collares o pulseras en color dorado para darle un toque de elegancia a tu look. Así que si tienes ropa color blanco, puedes tomar ideas de este video e inspirarte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!